Cuando no estás, yo Te pienso y te pienso, no sé qué me está pasando Y la verdad, no No me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Si hay todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos panene Como dice el eno, mamacita estás durene Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rusteando por la costa, comiendo langostas Disfrutemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Por eso soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi Así, 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 así Baila la noche en Santorini, pa' atentar mi amiga, baby Dice a hablar, love you, believe me, baby, believe me, baby, believe me Baila la noche en Santorini, pa' atentar mi amiga, baby, believe me Dice a hablar, love you, believe me, baby, believe me, baby, believe me Seguí todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi Cómo estupe ser, así, así, así Baila la noche en Santorini, pa' atentar mi amiga, baby Dice a hablar, love you, believe me, baby, believe me Baila la noche en Santorini, pa' atentar mi amiga, baby, believe me Dice a hablar, love you, believe me, baby, believe me, baby, believe me